qué tal dominators cómo están bienvenidos al canal nuevamente en esta ocasión lo que tenemos es el segundo ataque en guerra ok quisimos bueno que hice básicamente vamos a revisarlo rápidamente como les comenté en el primer vídeo tuve problemas con las grabaciones en vivo y bueno lamentablemente lo perdí perdí esos vídeos me gusta siempre grabarlo en vivo porque es más emocionante para mí al menos capturas toda la emoción del momento del ataque pero bueno fue en este caso el número 15 lord fin ok está yendo full ofensivas también y bueno le hicimos 145 vamos a cambiar un poquito la temática vamos a primero a revisar la base para que se den una idea ok porque creo que ver primero la repetición y luego la base no no ayuda mucho cp cu ok un poco extraño la verdad la forma como esta alianza se forma o al menos manda sus ofensivos porque en esencia si tiene cp pues eres defensivo no ofensivo deberías de ser en todo caso con coliseo pero bueno ya es tema de ellos si lo a nivel 1 nivel 193 atómico chino en este caso morteros nivel global general es nivel 20 13 7 distribución de una base tipo meis ok aperturada por muchas zonas tiene cuántas entradas entrada 1 por acá no tiene entrada entrada 2 básicamente sólo dos extremos dos extremos nada más tienen entrada ok y bueno y en teoría en el papel chicos en esta base no es complicada si o sea no no es difícil la base se puede atacar sin problemas el detalle como ya les comenté en el vídeo anterior es que viene demasiadas tropas en el ceú donadas en guerra por el tema del baj que están explotando estos chicos de willy for willy for one 0 sh y aparte también que hay tropas en el 14 justamente en el ataque que hizo castle pude ver que tienen tropas melee en el 14 entonces hay que tener mucho cuidado por ese lado ok listo entonces bueno ya vieron un poquito la base de qué se trata qué es lo que tiene ya cómo fue la forma entrada les cuento un poquito entramos por acá con mercenarios y todos los generales ya no lo separó ya tuve una muy mala experiencia haciendo eso me cuide un poquito de los reductos acá y lancé todas las tropas por esta zona esperando que lleguen al ceú le tuve que lanzar blitz y luego en este caso el el sabotaje juntando también al silo para que ya no moleste más y lo podamos destruir rápidamente y evitando de que salgan las tropas del ceú con la finalidad de poder destruirlo y finiquitarlo luego de ello lancé en este caso por acá si no me equivoco dos tropas de ejército y por acá también dos adicionales ok uno en este extremo si no me equivoco uno más abajo para poder destruir rápidamente al oponente y sacarle el tiempo que le hemos hecho bueno sin más preámbulos vamos a ver el ataque rápidamente chicos que cargue que cargue este está un poquito lento y a casa 1.45 nada más le hemos hecho fue un tiempo muy bueno muchísimo ha pasado desde que he hecho tiempos tan buenos bueno este fue el ataque como les digo ya lancé una tropa por acá para distraer en este caso los tanquecitos que salen del bosque lancé por acá los mercenarios con todos los mercenarios generales ya lanzamos por ahí y luego por acá fue todo el ejército lo están viendo estamos lanzando todo 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 a todo dar tres coaliciones ofensivas nosotros también estamos yendo así súper copas y acá empieza a salir justamente las tropas del fortín no como pueden ver son bastante melee justo lanzó ahí un señuelo ya me había comido varios en este caso con varias minas error de mi parte porque debí de haber anticipado ese movimiento ok ya que estaba muy concentrado con el tema del seú ok dejé de lado un poco a mis tropas empecé a perder los generales y ya logré destruir el seú que era parte importante para mí lancé los aviones y acabé completamente con con las defensivas o las tropas de él en este caso de a del fortín seguimos con el ataque chicos bueno acá me doy cuenta que tengo que lanzar ejército lancé junto cosa que no debo de hacer la verdad muy mal de mi parte hacer eso y luego les comento un poquito el por qué y lanzamos a casi tropas separadas me parece mucho más eficiente esa manera de poder lanzar tropas a por acá lanzamos las colisiones me había olvidado de indicarlo también lanzamos las colisiones hay todo junto acá justamente los generales salían lancé normalmente un señuelo para poder cubrir destruir la rápidamente seguimos destruyendo al oponente seguimos avanzando y ese fue el último edificio que quedó y listo chicos acabó el ataque bastante raudo bastante destructivo no perdimos mucho la verdad básicamente las tropas de atómica que usé no adicionales para poder destruir rápidamente este oponente les iba a comentar chicos no no considero bueno el tema de lanzar a ver de lanzar en este caso las tropas de evento muy juntas he visto muchos errores que se ha hecho creo que lo comenté en mi vídeo anterior también y lo recalco ahora que debemos de lanzar las tropas separadas ok para poder cubrir el mayor rango de destrucción es mi opinión yo prefiero siempre tropas a distancia que tropas mele salvo que por ahí ya no tenga o el oponente pues sea bastante accesible que pueda usar tropas mele pero bueno eso lo dejamos para otro análisis y nada chicos este ha sido el segundo ataque en guerra espero que les haya gustado bastante cuídense un saludo grandes de perú y nos estamos viendo en un siguiente vídeo chao chao un saludo grandes de perú y nos vemos en el próximo vídeo un saludo grandes de perú y nos vemos en el próximo vídeo